Los temores si que te enamores de mi más que ayer Amanecer ha enredado en tu talla Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Hola amigos a todos gente pimpolla del tutu ¿Cómo están? ¿Cómo están gente? ¿Cómo se le están pasando? Yo espero que muy bien Gente, como les había dicho hace algunos videos Cuando les hablé sobre el gran Taco Gaming Fest Por el cumpleaños del taco Tenía esta monstra Y no había podido reseñarla hasta apenas el día de hoy Hasta apenas el día de hoy Le di el tiempo De poder reseñarla En este gran, larguísimo puente que nos dieron por el día de muertos Aunque no estemos muertos Nos dieron Nos dieron el día Y al fin voy a poder reseñarla Gente, la compré La compré para autorregalo el día de mi cumpleaños Hasta apenas el día de hoy la pude reseñar gente Hasta apenas el día de hoy Por el tiempo que Le invertimos al hospital A la universidad Y todo eso Pues bueno gente ya Dejando de hablar Dejando el parloteo Dejando la verborrea Les voy a Reseñar esta monstra Gente Ya saben como es la dinámica De la reseñar monstras Aquí va a cambiar Porque aquí No estamos hablando de una Cold Doll Estamos hablando de una Monster Ball ¿Qué quiere decir esto gente? La Monster Ball es muy diferente a la Cold Doll Aunque sea el mismo molde Aunque sea la misma monstra Aunque sea la misma mona Nada más con diferente ropa Y con diferentes accesorios Y de hecho Pucha De hecho Todas las monstras son lo mismo Gente de puta madre Todas las monstras son lo mismo Todas los moldes de las monstras son lo mismo Nada más Cambias el vestido El vestido de los colores Y ya con eso Nos hacen comprar otra vez la misma monstra Aquí Aquí ya la tengo gente Aquí ya está Laguna Aquí ya está Pero este es como que su Su outfit sport Su outfit del diario La niña viste muy sport Como alguien que conocía Y Pues esta es como que su versión de gala Su versión de fiesta de 15 años O de fiesta de graduación O De que la invitaron a una boda O no sé Qué sé yo gente Es su versión Fancy Y elegante pues Pues bueno gente Vamos a empezar a reseñar la monstra Primero Pues aquí tenemos el blister Aquí cambia el blister Porque el blister De las De las Tiene como Se divide en tres partes Aquí el plástico es grande Y aquí el plástico es pequeño Pero en este caso cambia gente En este caso cambia Porque quiere darle Como que Quiere hacer Alusión A una bola de disco De esas que están en los discos Como en el High Energy Como en el Polymarch De esas Bolas de disco gigantes Que ponen en el techo Y Pues así como en la película De Fiebre de sábado Por la noche Algo así Imagínense que es algo así Que las monstras van a bailar Al ritmo de la música De los Bee Gees Y todo eso Que las monstras van a bailar Con los éxitos de Polymarch Y del High Energy Las monstras van a ir a un baile De Patrick Miller Y por eso se vistieron así Aquí la caja Y esto como Como estos cuadritos Significa que Quiere dar la Quiere hacer alusión Quiere hacer referencia A una bola de disco Como les he dicho Aquí tenemos El logotipo de Monster High Aquí miren Aquí se ve más brillante Que en las originales Cordon Y aquí Monster Ball Que es como que La línea de estas monstras Miren como brilla Que bonito brilla Aquí hay un arte Este arte Ya es el nuevo arte De las monstras Ya es el nuevo arte Que va a venir A partir de De todas las monstras De aquí en adelante Porque pues Recibieron muchas quejas Recibieron muchas quejas De las primeras monstras Del primer arte De las primeras monstras Y no les gustaba Y pues No está feo gente No está feo El primer arte De las monstras Pero pues tampoco Tiene como que Toda la esencia Fancy Y toda la esencia Gótica Y también toda la esencia Fashionista En las monstras Y pues esta Como quiera que sea Es nueva Pero como quiera que sea Como que Como que rescata Esa esencia Que tenían las monstras Antes Esa esencia Que las monstras Emitían hace 10 años Como que siento Que estas ilustraciones Rescatan esa esencia Y aquí pues Tenemos a Claude Nile A La Draculona A Draculaura A la Niña Laguna Y a Claudine ¿Por qué no invitaron A Frankie? No lo sé gente A lo mejor Si la invitaron A lo mejor Si invitaron a Frankie Pero ese día Ella tenía algo Que hacer A lo mejor Invitaron a Frankie Y ese día Ella tenía que ir A otra fiesta O de familiar A lo mejor Se nos casaba Algún Tío Frankenstein Algún hermano De Frankenstein O se nos casaba El primo De la parte Del brazo Izquierdo Del buen Frankenstein O no sé gente Pero pues Frankie No, no asistió Frankie no asistió A esta fiesta Vaya Pues de este lado Acá No tenemos nada Tenemos el plástico A diferencia De las otras monstras Donde tenemos El logotipo De Monster High Tenemos el El Distintivo Lo que distingue Cada monstruo De este lado Tenemos madres Es un vil pedazo De plástico Transparente Y de este lado Pues las mismas Acá atrás Tenemos Otra vez El arte retocada Pero pues aquí Ya está más grande Aquí ya está como que más Aquí está otra vez Claude Nile Aquí está otra vez Claudín Y al frente La protagonista De esta monstra Que es De esta caja De este empaque Que es Laguna Que como le repito Gente No sé por qué Frankie No le hicieron Una Monster Ball A Frankie No la invitaron O vamos a pensar Que sí la invitaron Pero que pues No pudo ir Va Porque pues no creo Que las monstras Sean tan gandallas Como para no invitar A su amiga Frankie Como para no haber Invitado a la Francesca Entonces vamos a pensar Que no pudo ir No pudo ir La buena La buena niña Frankie Pues aquí tenemos La Información De la monstra En este caso Pues no te ponen Tanta información Como Como en las otras Cajas Porque pues Se supone que Para estas alturas Del partido Ya debemos de saber La información Imprescindible De las monstras Como que La mascota De De Draculador Se llama Count Fabian Y La mascota de Laguna Se llama Neptuna Y la chingadera Y media Entonces pues Aquí se supone Que ya debemos De saber Toda esa información Y por eso Aquí dice Donde está Accesorios Bolso Fantástico Más brillo Labial Bocadillo Favorito Del salón Ponche De oleada Como ponche De agua De mar Pinche Ponche Más salado Pinche ponche Le vas a dar El trago Y te va a mandar Al hospital De lo puto Salado Que está Utilería De fondo De monstruo Máscara De tentáculos De pulpo Tipo Catulu Imagínate Un disfraz De catulu Que si Mira Aquí está Los pinches De los pinches Bigotes Del pulpo Como tipo Catulu Las copitas Para que se echen Un drinks Las mostras Y el agua Toda Asquerosa De mar El agua de mar Es curativa Gente El agua de mar Es sana Con el poder Con el poder De yemayá El agua Del mar Sana Pero en este caso Como se la están tomando Como que no es muy recomendable Tomar agua de mar Gente Como que aquí Laguna Se le olvidó Que no todas las mostras Pueden tragar agua de mar En el mar Te quiero mucho más Con el sol La luna Y las estrellas A lo mejor Claudine No ocupe tomar agua Ni Ni Draculaura Ocupe tomar agua Pero Claudine Si gente Claudine Si todavía está viva Claudine Todavía es Una niña Joven Por así decirlo Y pues no creo que Ella quiera tomar agua salada Agua de mar No creo que ella quiera tomar agua Con Chingos de Microbiota Marina Y Yo creo que Laguna No pensó en eso No creo No pensó en eso Pero pues ya X Son Son caricaturas Y pues no estoy chingando Me codo No le quiera buscar lógica Ahora en la parte de abajo Gente Pues que tenemos La información Como de Pues Exportación Importación Y pues realmente No es información Tan importante Para este unboxing Así que Vamos a utilizar El corta uñas Mágico Que sirve para cortar Las uñas Y para abrir Blisters Y vamos a abrir La barra Esta es la parte Que más putas odio De los Unboxings Porque hay empaques A los que les ponen Tanto pinche Diurex Como si En un pinche Ahorreda Como si en un pinche Liverpool En un palacio de hierro Se fueran a robar Las mostras Pues no Gente No se las van a robar En un palacio de hierro En un Liverpool Si se las van a robar Va a ser en un pinche Bodega O en un Soriana Que se yo Pero pues ahí No es como No es como que Abundara mucha Variedad De mostras No es como que En un pinche Bodega O Vaya 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 Encontrar Una pinche Edición Especial De Pinches Frankie Stein Y si es así, pues avísenme en dónde para ir y comprar una Porque acá en el Estado de México Como que no surten tanto las mostras, gente Tienes que ir a tu pinche metro chavacano Para que te entreguen Para que te entreguen una mostra Ah, pucha Pues aquí está, gente Ustedes saben que el Taco Gaming Colecciona las cajas Colecciona los empaques Suelo guardar las cajas Pero estoy empezando a pensar, gente Estoy empezando a sopesar la situación A meditar A ponderar la situación Y estoy empezando a cuestionarme realmente Qué tanto valor puede tener un maldito trozo de cartón Qué tan coleccionable puede ser Un estúpido trozo de cartón Y de plástico PET Como para mantenerlo Como para que almacene espacio aquí en casa Entonces estoy a punto de mandar a chingar su madre Todas las cajas que ha almacenado De mostras y de monas Y dinosaurios Y boxilas y todo lo demás, gente Entonces estoy a nada Pero así a nada A nada Así Así a un pelo de cola, gente De tirar Tantas cajas Pero bueno ya, gente Procinamos con el unboxing Aquí les voy a poner a laguna Y en lo que reseño este pedo Pues miren, aquí está su bolsa Es una concha Es una conchita que se abre Y creo que no puede guardar más que su puto labial Porque como que no está muy espacioso Y hasta el labial Le cuesta un poquito de trabajo guardarlo Pero qué curioso, gente Miren, le hicieron esto Para que se pueda destapar Se lo pueda poner en la mano Y simular que se está pintando los labios Guau Qué pinche tecnología innovadora tiene Mattel Que no puede cambiarle el pelo De propileno de mierda A la Claudine y a Laguna Pero sí les puede poner un pinche labial Súper funcional Guau Qué grande que sos, Mattel Pues tenemos aquí la Esto está raro Este ítem Este accesorio está extraño, gente ¿Quieres simular una agüita de unas aguas locas? Como agua de alga Pero si pueden ver Aquí hay como que mo Como que algas Y hay peces muertos O sea, yo sé que a Laguna Le gusta consumir cosas del mar Mariscos y cosas Húmedas Pero como les repito No creo que a Claudine le fascine Tomar un chingo de agua con sal A lo mejor Fresco de fresco de agua con sal O no sé O no sé Como que le tocó armar las aguas locas Les tocó Le tocó traer las Crazy Waters a Laguna Y en vez de armarlas con vodka o algo Les puso Tonayán O les puso alcohol de esa farmacia Para diluir madera No sé Porque hasta los pinches peces andan aquí muertos Es una ternura esta niña Pues A seguir reseñando Su pinche cucharita onda Para servir su agua de porquería Viene con este Cartoncito que dice Laguna Blue Que se ve bonito gente Se puede utilizar A pesar de que es un trozo Un vil trozo de cartón Está bonito Y se puede utilizar para algo No sé para adornar algo Tiene su efecto brillosito O se le puede poner No sé a la muestra Si tú quieres adornar El lugar donde las tienes exhibidas A tus muestras No lo sé Unas copitas Raro que estas no tengan El típico agujerito Para que se los pongas en las manos Ah no Pero mira No lo necesita No lo necesita Para que brinde con sus amigas muestras Viene con dos copitas Precisamente para eso Viene con su accesorio de fiesta Que es como una mascarita Del Cthulhu Te digo que es como Para que se lo ponga aquí así Y ya como que Mira Soy el pinche Holandés volador Vengo por tu pepinillo Y viene con una fotografía Y se podría decir Una fotografía De las muestras Mira está Claudine Está ella Y está Claudine Porque no está Draculaura Pucha Creo que tampoco La invitaron a la foto No invitaron a Draculaura A la foto Pinches ojetes Estas monstruas culas Una de dos O Draculaura Todavía no llegaba Para la foto Porque ella si está invitada Porque si ella si Tiene su muñeca Y tiene su publicidad Y entonces Draculaura Todavía no llegaba O ya estaba tan Ahogadísima de peda Que pues ya nos salió en la foto Ahora si vamos a reseñar A lo que nos Lo que nos interesa Lo que nos trae aquí Que es la monstrua La voy a quitar de eso Miren Quiero que vean esto gente Que a diferencia De la otra Aquí el degrado Que le ponen En las piernas Es Es un buen degrado Porque este Miren si le raspo No se pela La pintura A diferencia De la Core Doll Que tenía ese detalle Que si tú le raspabas Aquí Con el simple hecho De que Tú le destaparas Y le empezabas a raspar Se le corría la pintura Se le desprendía Pero esta como que ya Mattel se puso las pilas Y ya arregló Ese detalle Ya arregló Ese Ese pedo Aquí Otra cosa No se si es chistosa O si es rara Pero Al escoger La laguna Me di cuenta Gente Me di cuenta Que hay una variación Entre todas las lagunas Porque Porque esta parte Del azul del vestido Hay algunas Que lo tienen En un tono Más claro Hay algunas Que lo tienen En un tono Más oscuro Entonces Si son varias Pues no pasa nada Sería chistoso Sería como que un error De imprenta De las De la fábrica De Mattel Pero si no es así Estaríamos ante una versión Completamente Diferente Gente Estaríamos con el mito Ese de la liga dorada De que una muestra Por tener liga dorada Te la querían Enchorizar En mil pesos Con el pretexto De que la línea dorada Era más cara De la liga dorada Era Súper escasa Y la puta madre Y no sé qué más Algo que también Quiero recalcar Gente Su cabello Le pusieron aquí Como brillitos Cosa que la otra No tenía La primera Como que Aquí Laguna Al saber que Iba a ir a una fiesta Así súper fancy De gente Medio alzada Se fue a la estilista Y saben qué Pónganme rayitos Pónganme brillos Porque hoy me quiero Ver súper diva Súper perra potra Y caballota Y no sé qué más Y hasta se puso Su broche De una flor gigantesca Una flor Que solamente Se encuentra En los arrecifes De Veracruz Y se le ve mono Gente Se le ve mona Pero como siempre Viene con su cabello Hecho una Monserga Ahorita si se lo empiezo Efectivamente Si se lo empiezo A agarrar Se va a empezar A despelucar Se va a empezar A Ay maldita sea Con Mattel Cuando tú le empiezas A estirar el cabello Si efectivamente Se empieza a despelucar Ya sería raro Que no lo hiciera Ya sería raro Si no se le despeluca El cabello A una de estas mostras Pero esto es normal Gente Esto es normal En todas las marcas En todas las muñecas Que ve un pelo Por ahí bailando Y cuando la destapas Y la empiezas A manipular Se empieza a despelucar Pero parece ser Que este cabello Ya no es de propileno Ya no es del infame Propileno Que al momento De manipularlo Se troza Y se hace feo Y también No sé gente No sé por qué La gente La gente Como mucho No les gustó Esta versión No les gustó Tanto Tanto Esta versión De Laguna Porque a mí Sinceramente Me fascinó Gente Yo no quiero Hacer ver Cuál es mi mostra Favorita Pero pues Creo que ya está Más que obvio Vamos a checar Las articulaciones Ya para irme A la roña Tiene Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y la que tiene aquí En el pecho Once Y doce En la chollita Tiene once articulaciones Esta niña Para ser una muñeca Una play doll Tiene bastantes Articulaciones Bastantes accesorios Está muy Muy bonita Está hermosa Gente Puta Laguna es de las más hermosas De esta generación La neta Si de por si Laguna Ya me gustaba En esta generación Como que Me terminó de enamorar Gente Miren nomás Que chulada Miren nomás Que carita Pues bueno Gente Hasta aquí Voy a llegar Este video Espero que Hayan disfrutado Este video Que no estén Haltos de tanta Mostra En este canal Pues nos vemos En otro video Para unboxear Más Más chingadas Mostras O para unboxear Otra cosa Ya que no sea Una mostra O para ver Que Que otra cosa Se le ocurre Al taco gaming Pues bueno gente Espero que hayan disfrutado Este video Y nos vemos En la próxima Sobre el agua giraba Las parejas estrellas